La Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado aprobó el dictamen que modifica la minuta de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para mantener el respeto a los títulos de concesión debido a que manda una mala señal para los inversionistas, informó Javier Lozano, presidente de la Comisión. En el dictamen aprobado, que se llevará hoy al Pleno, da marcha atrás al retiro de concesiones que habían impulsado los diputados, así como la figura de permisionario que impugnó en su momento la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. En el dictamen aprobado, los senadores incluyeron modificaciones a la minuta para mantener el respeto a los títulos de concesión, porque de lo contrario se hubiera mandado una mala señal para los inversionistas en el sector de telecomunicaciones, dijo Lozano.